¡Teddy visita a Peppa! Es hora de ir a casa en la guardería de Peppa. ¡Papi, el oso Teddy viene conmigo a casa! ¿Quién? El oso Teddy es nuestra mascota. Y ahora le toca a Peppa llevárselo a casa. Lleva su pijama, un álbum de fotos y su cepillo de dientes. Y todo está en su estuche. ¡Ya veo! Peppa, papá y el oso llegaron a casa. Mamá cerdita, tenemos un invitado especial que se quedará esta noche. ¿En serio? ¿Quién es? Es Teddy. Y trae una pijama, un álbum de fotos y un cepillo de dientes. ¿Para qué es el álbum de fotos? Porque le tomamos fotos cuando tiene grandes aventuras. ¡Oh! Mis amigos lo han llevado de viaje por todo el mundo. Londres, París, Egipto. ¡Oh, vaya! Parece que Teddy tiene una vida muy emocionante. ¡Ah! Espero que se la pase muy bien con nosotros. Es hora de ir a la cama para Peppa y yo. Escuchen todos. Este es el oso Teddy. ¡Hola! Es nuestro invitado especial y tienen que hacerle espacio. ¡Ah! Y ese es el señor dinosaurio. Pero no sabe hablar muy bien. ¡Ah! Vamos a tomar una foto para el álbum de Teddy. Digan, whisky. ¡Whisky! ¡Papi! Teddy tiene que hacer algo que sea muy emocionante para mañana. ¿Podemos ir al Polo Norte? Ah, ¿qué tal al supermercado? ¡Sí! Creo que Teddy nunca ha ido de compras al supermercado. Es de mañana. Peppa lleva a Teddy al supermercado. Aquí encuentras de todo. Naranjas, manzanas, bananas. Suena muy interesante. Esta es la caja en donde se pagan las compras. ¡George quiere tomar una foto! Está bien, George. ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Ya son muchas fotos, George! ¡Oh! ¡Papi! ¿Dónde está Teddy? ¡Teddy se perdió! ¡Papi! ¡Perdiste al oso Teddy! Tranquila, Peppa. Estoy seguro de que lo encontraremos. ¡Hola! ¿Cómo les fue? ¡Papá perdió al oso Teddy! ¡Oh, no! Tengo un plan para encontrarlo. ¿Cómo vamos a encontrar al oso Teddy, papi? Primero, vamos a imprimir todas las fotos que le tomamos. ¡Mamá Cerdita está sacando las compras! ¿A dónde van? Vamos a pegar fotos del oso Teddy en todos los árboles. ¡Oh! ¡Papi, espérame! ¿Por qué vamos a pegar fotos en los árboles? Cuando la gente vea las fotos del oso Teddy, sabrán que se perdió y nos ayudarán a encontrarlo. ¡Ah! ¡Este es Teddy en mi cama! ¡Y aquí está en la cocina! ¡Y aquí están las fotos que tomó George en el supermercado! ¡Ah! ¡Aquí está Teddy! ¡Ya sé dónde está Teddy! ¡Oh! ¡Hola! ¡Mami! ¡Ya sabemos dónde encontrar a Teddy! ¡Ah, sí! ¡Está en la bolsa de las compras con la pasta y los tomates! Peppa les muestra a sus amigos el álbum de fotos de Teddy. Me preocupaba de que Teddy no tuviera una gran aventura con nosotros. Pero por suerte, mi papá lo perdió en el supermercado. ¡Oh! Pero después de estar buscando, lo encontramos en esta bolsa. ¡Oh! ¡Eso fue muy emocionante! ¡Sí! ¡Claro que lo fue! ¡La señora Conejo y su helicóptero! Peppa y su familia están en la feria de verano. ¡Miren! ¡Una exposición de vehículos de rescate! ¡Gran Perro muestra su grúa! ¡Este es el ruido que hace mi grúa! ¡Mamá Oveja muestra su camión de bomberos! ¡Así se escucha mi camión de bomberos! Y la señora Coneja muestra su helicóptero. ¡Escuchen el ruido que hace mi helicóptero! ¡Helicóptero retrocediendo! ¡Helicóptero retrocediendo! ¡Uh! ¿Quieren ir a dar un paseo? ¡Sí, por favor! ¡Muy bien! ¡Suban! ¡Ay, no! Ya no hay espacio para mí. Pero no importa. Yo los espero aquí. A Papá Cerdito no le agradan las alturas. ¡Yujú! ¡Ya vamos subiendo! Sí, y miren cómo subo. Y ahora bajaremos. ¡Sí! Y también puede girar. ¡Wow! ¡Pobre papá! Se está perdiendo la diversión. Sí, tienes razón. Un helado, por favor. Mmm, delicioso. Tal vez tengamos que bajar ya. ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Llamando al helicóptero de rescate! ¡Voy para allá! ¡Qué suerte tienen! ¡Tenemos trabajo que hacer! El señor toro está cavando en la carretera. ¡Muy! ¡Hola, señora coneja! ¡Tengo que sacar un gran tubo de metal de aquí! Estoy lista, señor toro. ¿Cómo podrá sacar eso? Usando mi gran imán. ¡Hurra! ¿Y qué va a hacer con ese tubo? Ah, no tengo la menor idea. Ya sé. Lo voy a poner aquí para que lo encuentren más rápido. Ahora los llevaré a su casa. Pero no podemos dejar a papá. ¿Hola? Papá cerdito, ¿te puedes ir a casa solo? La señora coneja nos llevará volando. Está bien. Papi, papi. Subimos, bajamos y dimos muchas vueltas. Ay, qué pena que no estuve ahí. Nos vemos en casa. ¿Quién puso ese tubo ahí? ¡Ya sé! Tomaré un atajo. Este charco es muy grande. Por favor, sal. Papá cerdito tiene que llegar a casa. Papá cerdito está atorado. Voy a llamar a Gran Perro para que me ayude. Hola, servicio de grúas. Estoy atrapado en el lodo. ¿Puedes venir, por favor? Lo siento, papá cerdito. Tengo que quitar un gran tubo de metal que algún loco dejó en el camino. Te comunico con otro servicio de rescate. Hola, estación de bomberos. Estoy atrapado en el lodo. ¿Pueden venir por mí? Lo siento, papá cerdito. Tengo que bajar a una tortuga que está arriba de un árbol. Tranquila, Teodora. No entiendo por qué te gusta subir a los árboles. Si eres una tortuga. Descuida, papá cerdito. Te comunico con el mejor equipo de rescate que hay. ¿Qué es ese ruido? ¡Estoy volando! Rescatan a papá cerdito con el helicóptero de la señora coneja. ¡Sí! ¡Qué suerte tiene papá! Porque al final también pudo volar. ¿Le enseñamos lo que puede hacer mi helicóptero? ¡Sí! ¿Puedo ir hacia arriba? Y también hacia abajo. ¡Y hasta puede girar y girar! A todos les gusta subir, bajar y girar en el helicóptero de la señora coneja. El día libre de la señora coneja. Peppa, George y Sucio Oveja durmieron en la casa de Rebeca. Es divertido comer zanahorias en el desayuno, mamá coneja. Sí, siempre desayunamos zanahorias. Podría comerlas todo el día, pero mejor me voy al trabajo. Que tengan buen día. ¡Hasta luego! Y dígame, ¿por qué usted no trabaja? Sí trabajo, Susy. ¿Quién crees que cuida a estos dos pequeñitos? ¡Tú lo haces, mami! ¿Me puedes ayudar a recoger tus juguetes antes de que alguien se resbale, por favor? Tal vez sea mi hermana. Hola. Hola, señora coneja. ¡Tía! No tardaré mucho porque tengo bastante trabajo que hacer. Hay que cobrar en el supermercado, el carrito de helados y conducir el autobús. Nos vemos luego, hermana. ¡Que te vaya bien! La señora coneja se resbaló con uno de los juguetes de Richard. ¡Ay, mi tobillo! Tendré que saltar para trabajar. No, hermana. Mejor quédate a descansar. Pero todavía tengo muchas cosas que hacer. Yo lo hago todo por ti. ¿Qué trabajo es primero? El supermercado. Perfecto. Rebeca, tú vas a cuidar a tu tía. Sí, mami. La mamá de Rebeca llega al supermercado. Al fin está aquí, señora coneja. Ella está enferma. ¡Yo haré su trabajo! Entonces, ¿no es usted? No, yo soy su hermana, la mamá de Rebeca. ¿Me tengo que sentar aquí? Ah, sí. ¿Usted ha trabajado de cajera antes? No. ¿Cuánto cuesta esto? Oh, no tengo idea. Aquí tengo un vale. ¿Acepta estos cupones? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¡Oh! Sucio Oveja se puso su disfraz de enfermera. No se preocupe. Solo juego a ser enfermera. Saque la lengua y diga ¡ah! ¡Oh! Casa de Rebeca. ¿Quién habla, por favor? Soy su mamá. ¿Todo está bien? Sí. Qué bueno, porque este trabajo me llevará todo el día. ¿Qué pasará con los otros trabajos? Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Carrito de helados de la señora coneja. Papi, ¿por qué estás comprando un helado? Ah, Peppa, iba rumbo al gimnasio y de repente se me antojó un helado. La señora coneja está enferma. Tú tienes que vender los helados hoy. Tengo mucha experiencia en esto. Quiero un helado de cereza. Ah, fresa, vainilla, chocolate, banana. Que tenga pistache y fresa, por favor. Ah, fresa. Ah, está derretido. ¿Qué te parece un helado de sopa? Servicio de grúas de gran perro. La señora coneja está enferma. ¿Usted podría conducir el autobús? ¡Claro que sí, Peppa! ¡En marcha! El auto de mamá oveja se descompuso. Servicio de grúas de gran perro. ¿Puede ayudarme, por favor? Enseguida voy para allá. Quiero disculparme por cualquier inconveniente que les pueda causar este viaje. No es sencillo conducir un autobús. Vender helados no es nada fácil. Cobrar en un supermercado no es sencillo. Creo que ya estoy mejor. ¿Puedo levantarme? ¡No! Tienes que quedarte quieta. Pero no dejes de respirar. ¿Se siente mejor, señora coneja? No es fácil hacer tus trabajos. Y no es fácil cuidar a tus pequeñitos. Regresarás a trabajar mañana, ¿verdad? Sí. Y tú regresarás a casa, ¿verdad? Sí. ¡Gracias! 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 Gracias.